Hola, hola, bopetones. Hoy traemos el vídeo de... Reaccionando al Padre Otero y Chabelita, parte 4. Bueno, ya veis que nos encanta, la verdad, nos reímos muchísimo. Vamos a ver qué historias trae ahora Chabelita, que tiene Padre Otero y ya tiene la cabeza como un bombo, pero a nosotros nos gusta mucho porque nos reímos muchísimo, la verdad. Chicos, ya sabéis, vamos a reaccionar más de Chabelita porque a vosotros os gusta y a nosotros nos apasiona desde que lo hemos descubierto. Y vamos a por esa parte 4, reventar el botón de me gusta si queréis la parte 5 y vamos a por el vídeo. Vamos, Chabelita. Ahí está. ¿Qué es, Anacleto? Espero que hayas hecho todo lo que te encargué. ¿Y siempre sí llegó Susanita? Ah, qué bien. ¿Y qué era lo que quería? ¿Ahora por qué me pega? Y todavía lo preguntas, filisteo incircunciso. ¿Qué es eso de...? Quería que le ayudara a destrabar un cajón de un mueble, Padre. Dios mío, lo que me faltaba. Ya llegó mi tormento, mi prueba. Ponte de nuevo la cinta para que no sigas diciendo desatinos. Vamos. Ah, y arréglame la pila bautismal, la grande, porque hoy bautizo a una gordita. Vamos, vamos. El padre Otero es un poco bastante sincero, ¿no? Bueno, a ver, a ver qué le pasa. Cada vez viene con un llanto más fuerte. Ay, Chabel, Ave María Purísima. Sin pecado con su vida, Padre. Mira nada más cómo vienes, Chabela. Pareces video de político, de político corrupto. ¿Y eso cómo es, Padre Otero? Pues causando lástima. Límpiate, límpiate esa mucosidad. No te entiendo. ¿Qué es lo que te has hecho? Cuenta, Vino. Es que mi alma se encuentra en poder de las tinieblas. Y todo a causa del demonio del mediodía, Padre. Ayúdame, no me dejen al infierno, Padre. Cálmate, cálmate. ¿Por qué dices eso? Porque ayer, cuando estaba en mi casa, recibí la demoniaca visita de Sidiaco. ¿Siriacito Moscoso? Ay, Chabela. Pero Siriacito es un hombre respetuoso de Dios y sumamente desprendido. ¿Desprendido? ¿Será depravado? ¿Por qué me dijo entrando? ¿Qué cosa te dijo? ¿Qué cosa? Estoy muy feliz, Chabela. Vengo a buscar alivio contigo, Chabela. No entendió. Pero... Pero... ¿Alivio de qué, Chabela? El padre, pues fue lo que yo le pregunté. Y sin decir a Guava, no me va mostrando su apéndice. A ver, a ver, a ver. ¿Su apéndice? ¿El que tenemos en el intestino? No, padre. El externo. El orgullo de muchos hombres. ¿Para qué me lo enseñas? Un día será real, ¿eh? Bueno, ¿y qué te contestó? A ver. Mira la miente, a ver. Honesto, no voy a hacer feliz a ninguna mujer. Bueno, y seré curioso. ¿Por qué no, Abel? ¿Por qué? Pues deje usted el tamaño, padre. Hay muchas mujeres que les gusta enorme. Pero la desidiaco no solo estaba grande. Estaba como rinconera, se le iba de nada. Imagínese cuando estuviera solas con su novia. Así la tiene porque me pega. Ay, por ese afán tuyo de proporcionar detalles. Que no pido ni necesito. Hostia. Y luego. La verdad, si la tenía muy fea. Estaba gorda, le escurría un líquido desagradable. Recibiste. Porque me pega. Ay, no sabes por qué, tía del anticristo. A mí qué me importa cómo la tienes, siriaquito. ¿Y tú qué hiciste? Yo le dije que mejor se operara. El pobre se puso a llorar. Hasta daba lástima verlo así tan afligido. ¿Pero por qué se puso a llorar? Pues porque me dijo que no tenía dinero para pagarle a un cirujano plástico. Y en eso tiene razón el siriaco. Entonces fue cuando me acordé que venden unas cosas de plástico que son muy buenas para enderezarlas. ¿En serio, Chabela? Y no son caras, padre. Nada más que se tienen que meter por el hoyito. Ay, qué cosa tan espantosa, Chabela. Eso debe doler horrores. Pues no sabría decirle, padre, pero el siriaco me hizo caso. Y al rato, bueno, andará feliz con la cosa bien levantada, muy bien benestrada. ¿Y qué crees? Que se le va infectando. Y si antes le escurría, ahora son chorros. Y la verdad es que yo me siento culpable por haberse la recomendado, padre. Qué barbaridad. Bueno, pues ya no vuelvas a recomendarle nada a nadie. Yo lo voy a visitar para ver cómo sigue. A ver, Chabela. Chabela. Y si de Aquito, ¿puede orinar bien? ¿Eso qué tiene que ver con la nariz, padre? A ver, a ver, Chabela. Y si de Aquito, ¿dónde se puso la chiva esa que le recomendaste? Pues en la nariz, padre. ¿No le he estado diciendo que la tiene enorme, gorda y que se le va de lado? Imagínese, para besar a la novia, hasta le iba a picar un ojo. Ay, Chabela. Y todo este tiempo me ha estado hablando de la nariz de Siriaquito. Ay, pues usted que me entendió. Jesucristo redentor, nada, Chabela. No me lo mire, imagíname un caro. Recomendar plástico para levantar narices no es pecado. Ay, no. Claro, pero para ella todo es pecado. Esos sabios con suena. Por eso está siempre ahí. Ya, márchate porque la confesión ya terminó. Sí, padre, gracias. Usted no quiere dar para atrás. Le estoy diciendo que tiene la nariz grande. ¿No me podrías mandar unos caníbales para que se la traguen? Claro que sí. Bonitas palabras para que vean con una creyente. Pero bueno, ya son bastantes capítulos que... ¿Qué pena? ¿Me está dormido? Nada. El día no le va. El día no le va. Jesucristo. Ay, alza la gloria, la honra y la alabanza, padre. ¿A dónde va, padre Otero? No me dejes sola en este momento de angustia y desesperación. Necesito de su absolución. Es que solamente estaba estirando las piernas, chabela. Pásale, pásale. Sí, papá. No me dijeron, no me dijeron, no me dijeron. Ave María Purísima. Te acabo conmigo, papá. ¿Y ahora qué tienes, chabela? Que andas como la llorona, lamentándote y tirando excresencias por doquier. Límpiate. Como un niño pequeño, ¿sabes? Es súper incalificable, padre Otero. Y me has murgido en un pozo de locura, de llanto, de crujir de dientes, madre. Mira, bájale la espuma a tu chocolate y dime por qué dices eso. ¿Qué te pasó? A ver. Es que ayer fui a visitar a Polonio. ¿Apolonito? ¿Apolonito la rasolo? Magnífico, chancho. Siempre con el nivel, chancho. Hombre recto y de altos principios. Altos principios, pero bajos instintos, padre. Apolonito es un vejero de lujuria, de lascivia, de concupiscencia. ¿Pero por qué dices eso, chabela? Me cree que me dijo en la soledad de su despacho, padre. No, no sé. ¿Qué te dijo? Chabela. Yo puedo hacerte ver la vida a color de rosa, chabela. No más ponte flojita y cooperando, chabela. ¿Eso te dijo Apolonito? Entonces en sus ojos brillaba la llama impura del pecaro que me dice. Chabela. Bien. Recuéstate aquí, chabela. Te prometo que no te va a doler, chabela. Pero tú como buena cristiana y respetuosa del Dios Altísimo, no aceptaste, ¿verdad? ¿Pero en qué estabas pensando, chabela? Estoy sola. Y yo quería ver la vida a color de rosa. Y me acosté y acercó su febril rostro al mío y que me hace... ¿Qué? ¿Qué? Pues así me hacía. ¿Sí? Me dice, chabela, lo tienes muy seco, chabela. ¡Hostia! Yo tengo tanto de mojante. ¿Qué ha llegado el momento? Dime vuelta a Apolonia. ¿Qué ha llegado el momento? ¿Qué ha llegado el momento? Ya lo preguntas, patrañosa esta. ¿Qué ha llegado el tuyo de entrar en tanto detalle? Que no pido ni me hace falta. ¿Y qué pasó después? Pues hasta eso me lo abrió con cuidado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, perra! Mira, por favor, chabela. Más pecado y menos explicación. Y luego... ¿Le puedo decir que me ardió el líquido que me echó dentro? ¡Ah! Eso quiere decir que no. Por favor, prosigue. Y no me hagas de asesinar, chabela. A ver. Me dijo que estaba blantito, pero no fue cierto, padre. Estaba bien duro. Y enorme. Cuando terminó, yo salí de ahí y lo seguía sintiendo. Pero arrastraba yo la falta. Y esta pena letal que me asesina, padre. Óyelo bien, chabela. Te juro que regreses a ver a ese barbaján. De él, luego yo me encargo. Ya verás que sí. ¡Ay, bueno! Como usted diga, pero yo ya no quiero volver a usar esos lentes. ¡Hostia! Son muy molestos, padre. Están muy cerros los ojos. A ver, a ver, a ver. Un momento, chabela. ¿A qué fuiste con Apolonito? A que me pusieron unos pupilentes, padre. Y él me dijo que eran blandos, pero en realidad estaban duros. Enormes. Bueno, ¿y el líquido que te puso? Pues cuando me abrió el ojo, con mucho cuidado me puso con lirio. Y eso me ardió muchísimo, padre. O sea que todo este tiempo me has estado hablando de unos pupilentes, chabela. ¡Ay, tía, tío! ¡Te lo juro! ¡Ay, grandísima! Yo sentaba que era verdad, tío. Ponerse pupilentes no es pecado. No es pecado, padre. ¡Ay, semejante cosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gracias, padre! ¡Tío, no! ¡Pensaba que era verdad! Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Ya márchate y cierro el portón de la iglesia por fuera. Vamos. A ver, ¿qué hiciste? A ver, ¿qué hiciste? Señor, ¿qué haría tu ciego San Pedro en mi lugar? Yo, si tuviera su llavero, la agarraba a llaverazos. ¡Otra vez, perdona! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Durísimo! Sin pecado concebida, padre. ¿Cómo te vas con tanta prisa? Ay, es que están solicitando misioneros para Irak y pensaba irme a registrar. ¡No! Pero antes, rescate mi alma de los roposos donde se encuentra prisionera. Engarras el demonio del mediodía, padre. Sí, chaval. Ay, a limpiar. Deja que se empañan. Sí, sí, chaval. Está bien, está bien. Cálmate. Y por amor a Dios, por favor, limpia esas mucosidades para que te entienda. ¡Qué guarra qué es! Dime tus cuitas. Acuso, mi padre, de haber seguido a las malsanas pretensiones de un ser desviado. Venero de las más horribles pecados. ¿Y conozco a esa persona? Yo creo que sí, padre. Se trata de Lupercia. No será Lupercita Chacón, ¿verdad? Porque esa criatura no solamente es una creyente de Dios, sino es muy dulce. Es diabética, ¿qué? No se guíe por las apariencias, padre. Lupercita en realidad es un instrumento de Satanás. ¿Y por qué dices eso, Chabela? ¿Y qué te hizo Lupercita? Lo innombrable, padre. ¿Qué cree que me dijo mientras estíamos aquí al santo niño de atuja? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa te dijo? Chabela, quiero mordértelas, Chabela. Sé que las tienes bien duras y firmes, Chabela. A ver, seré curioso. Pero exactamente, ¿qué te quería morder, Lupercita? Padre, pues, ¿qué va a hacer? El garbo de la mujer. Lo que toda casada le da al marido sin chistar en la cama. ¿Eso te pidió, Lupercita? A usted no se las han pedido porque las tiene chiquitas y llenas de mugre. Ay, ¿por qué me pegas en la verdad? Cállate, tía del anticristo patrañosa, son flamera. ¿Tú qué sabes cómo las tengo? Padre, pues, se le notan a leguas. Bueno, bueno, ¿y qué más, qué más? Pues esto no insiste y insiste. Hasta que yo de plano le dije, no, Lupercita, no. Ni creas que te va a permitir que me las guardas. Muy bien hecho. Pero mira, para que veas que soy buena, te voy a dejar que me las chupes. Pero, Chabela, ¿qué cosa dejaste que te chupara? Ay, padre, y hasta eso sentí rico. Pero eso sí me las dejó bien aguadas. Ay, ¿por qué me veo? Y todavía lo preguntas despacio. Y aquí, indas a Cristian, la casa de Dios. Eres una obrera de la iniquidad. Ay, no se enoje, padre. Y otórgueme su perdón. Prometo ya no volverme a dejar. Ay, solo eso faltaba, que regresaras. Ay, lo que tiene uno que escuchar aquí. Pero sí le quiero advertir que la tal Lupercia... ...anda convenciendo a Anacleto para que se las deje morder. Anacleto. Mi monaguillo. Ejito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Anacleto, Anacleto. Es cierto que Lupercita te las quería morder. No, no quería. Me las mordió, padre. ¿Y por qué te dejaste? Si se puede saber. Pues es que al principio, pues, se siente bien sabroso. Sí, se siente bien rico, padre. ¡Aquí, padre! Mi padre definiste sus impulsivos barbajanes cínicos. Esto lo va a saber tu abuelita. ¡No, padre! ¡Sí, mi abuelita! ¡No, padre! ¡Auxilio, no! ¡Aquí, padre! ¡Eso te pasa por promiscuo! Es que no solamente se las mordió, sino hasta se las arrancó. ¿Cómo que le van a crecer? ¿Cómo que le van a crecer? A ver, Chabel, ¿qué fue lo que les chupó y les mordió Lupercita? Pues las uñas, padre. Cuando ya no le quedan bien, le encantan mordérselas a los demás. ¡Hostia, qué hace! A mí nomás me las chupó. Pero si tú dijiste que era la dicha de los hombres en la cama. Pues sí, a mi difunto esposo le encantaba que le rascara la espaldita mientras estábamos en el tálamo. O sea, que todo este tiempo me has estado hablando de unas uñas. Sí, padre. ¡No, es que Dios! Dios mío, Paco, ¿cómo puedes imaginar? ¿Ves? ¡Le está dando! Es que al final, al final... Solo le dan disgustos. Es que solo es lo que se consigue, chicos. Como siempre, otro capítulo más maravilloso. Junto a vosotros, bien disfrutado, bien rico. Eso sí, os tengo que decir que este, el último, es el que más me ha gustado porque ha habido muchísima más interacción. Estaban ahí entre los dos. Y aparte, lo de las uñas, qué asco, tío. ¿Quién conocéis que le gusta morderle las uñas a otra persona? Por favor, un poco de higiene, tío. No, ha sido... Ha sido random, random, bien fuerte, chicos. Si queréis más capítulos, ya sabéis rematar el botón de me gusta, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.